Desde que abre sus puertas el salón de operaciones, la doctora en ciencias Alicia María Machado Carbón, jefa del servicio de cirugía plástica y caumatología del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, reconstruye, corrige y regenera las partes blandas afectadas en sus pacientes por diversos motivos. Pero más allá de esta misión cotidiana, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya el fundamento, bueno pues se ha ido aplicando en cicatrices, en todas las deformidades que tienen retracciones porque tienen un efecto antifibrótico y regenerativo importante. En su empeño por llevar adelante el nivel científico de la cirugía plástica y la caumatología, se afianzan vínculos de trabajo con el doctor Jorge Berlanga, líder científico del proyecto de investigaciones de cicatrización del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, conocido como el padre del EverprodPay. Estuvimos invitados a presentar nuestros resultados en el Congreso de Hematología e Inmunología, hace ya más de un año. A ese Congreso asistieron médicos de genética, se interesaron mucho en el tema y nos invitaron al Congreso de Genética. Y estos médicos de genética invitaron a los investigadores del Centro de Inmunoensayo. Y bueno, el doctor Berlanga es un reconocidísimo investigador nuestro, sobre todo en el tema de cicatrización. Y él se interesó en el tema y se me acercó para pedirme que por favor expusiera mis resultados en el Congreso que recientemente se realizó. A partir de ahí comenzó una labor investigativa. Para la doctora Alicia es una altísima responsabilidad compartir sus conocimientos con cientos de estudiantes de la especialidad que llegan a este servicio de cirugía plástica y caumatología desde varios países de la región. Entre los diversos premios por su labor resalta el recibido hace unos días, junto al doctor Jorge Berlanga, otorgado por el Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a la categoría científica especial de investigador de mérito. El premio es a la especialidad, a ver si dejamos de estigmatizarla. Y la vemos como una especialidad necesaria, muy útil, sobre todo desde el punto de vista reconstructivo y por qué no estético también, pero podemos ofrecer mejores resultados con técnicas mínimamente invasivas porque la tendencia actual es a disminuir el número de cicatrices. La medicina regenerativa ocupa un lugar especial en el mundo y Cuba mucho ha aportado con el potencial de sus médicos e investigadores que hacen ciencia. Talía González, Canal Cubano de Noticias.